Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético. Que es que intenten controlarlo todo. Así que instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. Y sabes que tiene el caos. Que es justo. Somos la fuerza dispuesta a partir vuestra falsedad. Somos un nudo de barrio, miseria y desigualdad. Desde pequeños pensamos así. No nos gusta lo que hay aquí. Otra realidad para compartir. Esclavos, atados de pies y manos para producir. Engañados, alienados y adoctrinados para no pensar por ti. Cuarto de aguantar, acto de engabiar, acto de no lograr. Intentar pensar en si tú estás regalado ya de la nada, nada, de nada. Darte fuerte contra una pared. No es la solución que tú ves. Es para que te sientas mejor. Múñeco de cartón. ¡Infierno en vida! No da la vida. ¡Infierno en vida! Que yo quería. Desbuntando al sol con rabia en la boca. ¡Puta es la realidad que te queda cerca! Castigarte el fuego, perder la razón, someter a juicio a tu alrededor. Y juzgar ventanas en tu habitación, empujar con fuerza la imaginación. ¡La imaginación! ¡Andar! Antes de echar a correr, y no poderlo entender, no es para echarse a gritar. ¡Somos la fuerza dispuesta por ti, vuestra falsedad! ¡Somos un nudo de rabia e ideas por desatar! Desde pequeños pensamos así, este mundo no es para mí. Pues la realidad que ya empieza a oler, por el culo os la vais a tener que meter. ¡Basta ese grito! ¡Que empieza a surgir! ¡Hasta los huevos y ovarios que estamos bien! ¡Ya solo empiezo a sentir! ¡Gracias! ¡Gracias!